O sea, vos solita allí en el escenario conmigo. Ay no, imagínate que me voy a ir subiendo y me voy a ir cortando. Niña, bájese de ahí. Ay no. Ah, de edad nada más. Y te vas a ir a la niña de ahí buscando adultos o la bicicleta de andar. Ay no, a ver. Están las niñas perdidas. No, yo tengo 21. A ver. El señal es el ducho. Ajá, lo voy a llevar en la cartera. Es cierto, lo voy a llevar en la cartera. Ay no, muchas. Pero es que esto va a estar bien bonito. Y vos gorda, vas a venir ese día, bájese así, con el pie cuico, pero vas a venir, bájese. Porque ahorita aquí estoy, bájese. Es cierto. Y eso lo he visto a ustedes. Por ejemplo, la mona también. La mona, vos que aunque sea así, con el pie así, han venido a ayudarnos también. No hemos venido a cabal a la hora de ustedes, bájese. Sí, como eso, cuesta. Duele bastante. Y más, ¿y cómo haces también para bañarte? ¿No te dificulta bastante? Es que mi mamá me pone una silla. O sea que la Diana te baña. No, los primeros días sí me bañaba ella. Pero nada más me siento aún así. Por eso hay acertado. Y ahí te baña. Y para cambiarte. Ay, me cuesta. Imagínate meterte el calzón. Primero por una parte, después por la otra, y luego el short, y luego... Ay, no, qué difícil. Sí, me cuesta bastante. No, no creo. Pero ya te vas a ir acostumbrando. Sí. ¿En cuántos meses te dijeron que te iba a recuperar o algo? Un mes tengo que andar el... Vuela. Y no te pica o algo, no sé. Cuando hace bastante calor, sí. Ay, no. Por ejemplo, ahorita, ahorita sí no va el calor. Ahorita sí ya me empieza a picar. O lo dijiste, es eso ya me empezó a picar. Ay, no, qué feo. No me tenga con bien y así como estoy. ¿Cómo? Así, sin algo, así. Cuando yo no aguantaría. No aguantaría. Y cuando yo estuve operada casi chillado. Y tú le dijiste, ay, venía el día... Ajá, yo me acuerdo qué hay. Ay, venía vomitando. Ay, venía vomitando. El día siguiente que me trajeron del hospital, ay, venía subiendo en la casa. Ajá, pero le decíamos, Nayeli, quédate en la casa. Va a vomitar en el baño. No, es que si era suyo en el baño en ese entonces. ¿Ah? Que era manguera. Ajá, como que era manguera. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, ven, 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 hay un marido. Ay, no. Es que es bien horrible. Es que estar así no es, no, no es ser fácil. ¿Por qué? Bien feo. Es más que, como no tenía dieta y me agarró bien feo, me dijeron que me iban a ir enfermado para verla, ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto. Y allí me dieron una mamá y me trajeron. Es cierto, es que, o sea, cuidarse es para el bien de uno. Yo estaba bien mal hasta bien pálido. Ajá, es cierto. Es que para cuidarse es de, es por el bien de uno. Ajá, pero ¿te van a venir en el pital cuando yo me puse más? Sí, yo creo que sí. Parece que nos fuimos al pital. Pero yo que sí que... Pero... Ah. Y es que fíjate que ese es tu primito va... Es que me parece a vos bastante. Sí, ojalá lo vuelvemos, oíste. Y yo que te estoy diciendo... Chiclín, te estoy diciendo que se parece a vos. El bichito es trabajador y vos no sos trabajadora también. Seguramente. ¿Y a qué te estás refiriendo? ¿Qué te estás diciendo? Seguramente. O sea, en la frente también se parece, ma, pero... Pero poquito. Pero poquito. ¿Nariz de pivoso? Yo no tengo nariz, vos. En antes tengo nariz. Ay. Yo no tengo nariz. No, vos, o sea, sí tenemos, ma. Bueno, Dios a todos nos dio nariz, ma. Es normal. Pero sí, o sea, como te sabes, ya no va así, me parece a vos. Es que mira a vos, o sea, bien trabajador, desde que empezamos a... Bueno, desde que... Fíjate que yo ya me había bañado veces, pero otra vez ya no me quería. No, es que vamos a hablar lo que es cierto. Imagínate que cuando estábamos arreglándole el papel, ahí estaba ayudándonos también con el papel. No me acuerdo quién, la norma creo que fue que lo puso a trabajar. Trabajar. No, no sé con nosotros. Se vino también a ayudarnos con los dulces. Yo iba y le dije yo, mira, le dije yo, aquí no es por ayudar a contarte, pero hace mi trabajo le digo, te voy a poner un buen trabajo. Recoge todas las bolsas ahí, la comida, que sí la tuve, después para que acá se la puso. ¿Qué le pasó? El niño me piso la mano. Ay, que con las uñas civiles. No, pero las uñas no me dolen, me duele aquí, me piso. Quiero ver. Ay, que se da la mano tiesa. Ay, que no es esto, pues. quiero ver tus uñas alondra y qué bonita 4k y esto qué significa y estos son blanco y azul por el salvador prácticamente esto representa la bandera esto el canal esto la plataforma de youtube es el rancho y esto también la bandera qué bonito hola dios hl chocala porque está ayudando con los dulces pero primero dios que vayamos a terminar rápido con esto porque todavía falta un montón nos falta también este organizar los juguetes de las niñas así como por edades también ajá es cierto pero está todo bonito quiero ver los juguetes de los niños ya están organizados el papel ya está listo sólo faltan los dulces y los juguetes de los de las niñas sólo es ahí las camisas no hay estuvo que ve que más si sólo eso faltan sólo eso sólo en los dulces lo único pero los dulces dios que ahora se termina si yo digo que los dulces ahora se terminan rápido a eso sí es cierto días 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 y noche ah así es que los abuelos están administrando no va ah vean a trabajador no es que la había traído para mí así es así sí no te doliamos la espalda y yo siento que así platicando entre todos siendo que si avanza bastante a mí me toca a mi verdad a mí me toca a mi verdad a mi verdad pues yo sé sí sí habla ya mal a mí a es bien callada es que eso bien tímida valla ser sí que soy callada tímida acelería me da pena ajá vos sos como yo de que si no nos hablan nosotros no hablamos y no es porque seamos creídos sino porque somos tímidos ajá porque a mí me da pena hablarle a alguien que no conozco imagínate como mexicana colombiana charralera salvadoreña igual que la igual como la vale que la le confundió cuando había venido que pensaba que había venido estados unidos y sólo porque mi abuela es que dijeron que mi abuela y quien la yos y ahora yo soy yo con este calor y más ahorita porque pensábamos que vamos a estar en el sol pero como teníamos que terminar esto y esto estaba pendiente no lo íbamos a dejar así por así obviamente primero lo primero y teníamos que salir de esto también y poco a poco si hay aparte que ese día los niños van a tener los dulces los juguetes el refrigerio que el refrigerio va a ser la pizza y una soda para eso a una zona a la soda o sea que van a ir a cargados y también la palabra de dios de eso lo más importante que por supuesto van a estar los del castillo de rey van a ser dinámicas dramas este danzas y no sé qué más pero tienen algo preparado mi prima una prima de familia ajá ella salían haciendo drama de cosas así hasta bailes así cristianos yo recordaba en el colegio llegaban grupos de personas de eeuu gringos en mi colegio iban gringos a modo de que o también a veces llegaban como payasos o algo así pero a modo de que te hablaban te decían cosas como que eran ya psicólogos o sea te llegaban ya cuando vos estabas bien concentrado te empezaban a hablar de dios y ambos me iba poniendo más atención y a modo de enseñarte más de dios y que vayas aquí que vayas conociendo pero fíjate que hasta uno de adultos se entretienen y bastante y más así como lo de los niños va a estar perfecto porque uno de niño desde pequeño no le van ya enseñando pues ya le van enseñando y eso es lo bueno por ejemplo este montón de de bichitos que nada aquí ustedes creen que ellos nada solo porque andan jugando va a viajar le que suena usted anda aquí porque anda trabajando y hosteles me llega por ocho que la porque es un gran trabajador me llega a mi hosteles porque estaba tirado porque estaba tirado lo va a comer si pero pero lo bueno que andan aquí esté trabajando niños adultos ancianos lo que sea y también aprendió a amarrar por dios o cheles y ya ven que aquí se aprende de todo y así como el tío chelé aprendió a amarrar quiero ver está bonita dijo cheles me gusta vaya venía a amarrar la vieja cheles para que vean que vos si poder y vos si venía a trabajar ajá quiero ver primero y después aunque lo gira da la vuelta y luego viene lo enrolla y luego lo saca y luego y listo eso viejo cheles y puede si si es que puede y aprendió y ven así como los niños que así como ver kiko que aprenden una cosa como los niños no van a aprender ese día o sea ajá de dios ajá exacto eso va a estar bueno y hasta muchísimo mejor ajá exacto alabanza alabanza aplaudir a glorificar a dios exactamente eso y miren ahí viene el mister pelón el mister calvo el señor don calvo vamos a ir a ver cómo como vamos a johnny bien porque mire le voy a contar algo 200 ciento a no la chambre es que vino la nueva y me dice vieras me dice yo fui a regañada al señor calvo me dice y yo le digo porque es que vieras me dice este julio me dice no estaba haciendo nada me dice y necesitamos terminar esto rápido porque cada debe es verdad pues pero si ya estoy a toque ya julio y yo voy a ver todo el trabajo que se han hecho a ver un tour un tour a ver pues ajá démosle démosle no importa démosle sí 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 ya regresamos en el siguiente vídeo entonces regresamos en el siguiente vídeo bye bye